Hola a todos, soy el Guessing Set con un nuevo video, esta vez volvió a tocar el tema de Zora en Super Smash Bros Ultimate, esta vez sobre su modo Archaic. El modo Archaic o modo clásico, es un modo de juego donde se debe completar 8 rondas, 7 de combate y una fase de bonus en la penúltima ronda y al finalizar hay un minijuego de naves durante los créditos, cada personaje tiene su propia ruta personalizada que va acorde a una de sus características o del videojuego de donde proviene, por ejemplo en el caso de Sephiroth todos sus combates son contra jefes, referenciando a que él es el jefe final de Final Fantasy 7, en el caso de Zora la mayoría hace referencia a sus aventuras en su serie de videojuegos Kingdom Hearts, aquí veremos cada uno de los casos, para empezar su ruta se llama la luz que disipa la oscuridad, referenciando a la lucha que hay entre la luz y la oscuridad en sus videojuegos, todos sus combates son de estamina o energía dependiendo del idioma, imitando los combates de puntos de vida de Kingdom Hearts, además de dar más oportunidades de su forma tan característica determinar con sus oponentes, al dejarlos con cero puntos, dando efectos de cámara tal como pasan los videojuegos principales de Kingdom Hearts al derrotar un jefe, y también en todos los combates hay música de la franquicia El primer combate es en Hollow Bastion, contra Link y Link niño, estos con sus aspectos oscuros, estos por si solos hacen referencia a los links oscuros de los juegos de Legend o Zelda, que básicamente son copias oscuras del protagonista Este primer combate puede ser una pelea básica entre el bien contra el mal, o de Sora enfrentados a enemigos en Hollow Bastion, aunque tal vez sea una referencia a los dos combates contra Riku en este mundo, en el primer Kingdom Hearts, donde la primera pelea es influenciado por los villanos, pero la segunda ya lo hace estando poseído El segundo combate es contra 8, Mr. Game and Watch 5 de tamaño normal, 2 grandes y 1 gigante, esto está referenciando a los y corazón catalogados como pura sangre Estos se distinguen porque no tienen embremas, y la mayoría son oscuros Sus mayores ejemplos, son las sombras, y no sombras, y lados oscuros Cada uno de ellos, de diferentes tamaños, y regularmente atacan en hordas, algo que está representado en este combate El tercer combate es contra Kraut, referenciando a su primer encuentro en el coliseo del Olimpo, en el primer Kingdom Hearts Lo único malo es que Kraut, no combate con su traje clásico, que fue como se vio en ese juego Solo que con modificaciones, como portar una capa Curiosamente, en el trailer de Sora, este si lo porta En el cuarto combate, se enfrenta contra 3 Robins, 2 masculinos, y la tercera femenina Destacando, que uno de los varones, es de tamaño grande, y el lugar de combate, es la liga Pokémon de Kalos El escenario recuerda al Castillo del Olvido, lugar donde ocurrieron los eventos de Kingdom Hearts y Child Memories Y el trío de Robins, hace referencia a Benson, Larsen y Maluxia, enemigos principales de Sora en aquel juego Los géneros de dos Robins concuerdan, la femenina representando a Larsen, un varón representando a Benson Y el Robin varón grande, hace referencia a Maluxia, quien es el jefe final El quinto combate es contra un Ganondorf gigante, con capa morada Esto puede ser una representación del lado oscuro que ataca a las Islas del Destino en Kingdom Hearts 1 Incluso se tiene la misma música, y el escenario es bastante similar Aunque también, puede hacer referencia al Maestro C. Arnold, enemigo principal de la franquicia Y el escenario desértico, puede hacer alusión a la necrópolis de las llaves espadas Este combate es algo debatible, por el hecho de que se eligiera a ese Ganondorf de ese color Pero siento que los detalles, parecen más una representación del lado oscuro que al Maestro C. Arnold Principalmente por su tamaño En el sexto combate, es contra un Sora metálico, en el descenso del corazón, en la estación de Sora Esta es una referencia al jefe final de Kingdom Hearts 3D La pesadilla armadura de Ventus, donde Riku lo enfrenta en el corazón de Sora Como jefes finales, se tiene a Master Han y a Crazy Han a la vez Sin importar la dificultad Regularmente, los combatientes, en este modo de juego, se enfrentan a Master Han en dificultades bajas Y en dificultades elevadas, se une Crazy Han Pero con Sora, se decidió enfrentarlo a ambos jefes Sin importar ese criterio Desconozco, si tal vez posee el último personaje Decidieron darle a los jefes, más característicos de la saga O tal vez es una referencia, a la forma en que el Maestro C. Arnold, a veces mueve sus manos O algo tan simple como los guantes de Mickey Mouse Como sea, personalmente, es un jefe final que queda debiendo En el minijuego de naves de los créditos, se escucha un tema que también se utiliza Para un minijuego de naves en Kingdom Hearts 1, quedando bastante bien con la situación Y para terminar, cuando sale la imagen final por completar este modo de juego Se le ve la playa con una estrella en la mano Con su atuendo de Kingdom Hearts 3 Esto siendo una referencia a la pantalla de título de aquel juego Mi opinión sobre este modo arcade, es que está bien a medias Hay ocasiones, en que no se sabe a qué quieren hacer referencia Siendo la mayor función, el combate final Aparte de que una queja frecuente que leo, escasora, se le da poca vida Y me hubiera gustado, que tuviera como aliado a Dogon en alguna pelea Como representante de Donald y Goofy Antes de continuar, si te gusta mi contenido Por favor da un like y suscríbete, me ayudarías mucho Como bonus, hablaremos de los combates espirituales Los de todos, bajo una excepción, son de estamina Que como dije antes, esto está inspirado en el sistema de puntos de vida de Kingdom Hearts En el de Riku, el combate es contra un Corrin con cabello blanco y vestimenta azul En el escenario de Fallon Bastion Además de que tendrá aumento en velocidad Esto representando el combate contra Riku poseído En el primer Kingdom Hearts Y al inicio hay un agujero negro Referencia a sus ataques basados en oscuridad En el espíritu de Kairi, se combate contra Daisy Cuya similitud es que son princesas perirojas Además de que esta tendrá su vestimenta morada El espíritu estará acompañado de Sora, quien es amigo de la infancia Y tendrá una varita de Lip, que al tener forma de flor, es una referencia a su mulete a la suerte Y a su llave, el abrazo del destino El escenario es la isla Tortimer, referenciando a las islas del destino Es la única pelea que no es de estamina, debido a que el espíritu de Kairi es de Kingdom Hearts 1 Y esta nunca tuvo un combate en esa etapa En el espíritu de Roxas, el combate es contra Sora, quien tendrá vestimenta blanca, similar a su ropa casual Estará portando una espada asesina Haciendo a que tenga su pose de dos armas También tendrá mejores de velocidad y ataque El escenario es el descenso del corazón Todo eso para representar el combate contra Roxas y Kingdom Hearts 2 En el espíritu de Axel, el combate es contra Roy Cuyas similitudes es que son pelirojos y tienen ataques de fuego El escenario es la liga Pokémon de Kalos, en la estación de fuego Y con música de jefe de Kingdom Hearts Representando el combate de Roxas contra Axel, al principio de Kingdom Hearts 2 Además de que Roy iniciará portando un chispino Que por su forma circular, hace referencias a las armas de Axel Y los ataques de fuego y explosiones, no serán efectivos contra él En el combate espiritual contra Axel, es contra una Robin femenina Y estará acompañada de dos masculinos Estos tres Robins representan el trío de protagonistas de Days El escenario será la azotea de Delfino Plaza Referenciando al lugar de reunión del equipo al final de sus misiones En la torre de reloj de Villa Crepúsculo Uno de los Robins tendrá una espada asesina Y uno hará énfasis en ataques de fuego Estos representando respectivamente a Roxas y Axel En el combate espiritual contra Terra, es contra un cron Cuya similitud, es que usa hombreras, porta armas como espadas Y su armadura, tendrá aspecto de color marrón Durante el combate, aparecerá el trofeo de asistente de Ashley Simbolizando a como maléfica, manipuló a Terra También a Ashley, cuando hace magia, se le cambia el color de cabello a blanco Tal vez referenciando también, el cambio de color de cabello de Terra Cuando es poseído En el combate espiritual de Ventus, se enfrenta a Sora Con traje blanco, referenciando la ropa de Ben Este tendrá, como compañero, a una Dark Samus De color rojo, portando una espada asesina Simbolizando a Vanitas El escenario, es el Valle Gerudo Que recuerda a la necrópolis de las llaves espadas Lugar, donde Ventus y Vanitas, se han enfrentado en varias ocasiones Y por último, en el combate espiritual de Aqua Cerra con Talucina, cuya similitud, es que son mujeres de cabello azul Y usan armas como espadas Al inicio, habrá 4 Mr. Game & Watch, en el escenario del escape de Me Esto hace referencia a Kingdom Hearts 0.2 Donde Aqua Se enfrenta contra una gran cantidad De su corazón pura sangre Destacando La Ola Infernal En las Islas del Destino El cual, es una gran cantidad Concentrada de enemigos Espíritu de Aqua Tendrá a Crystal como trofeo asistente Referenciando, a que usa magia Y su color principal, es el azul O, tal vez representa a Miki Cuando ayudó a Aqua, contra la Ola Infernal Al final de Kingdom Hearts 0.2 Como curiosidad menor Como dije en el video De curiosidades Del trailer de Sora Ese trajo un total De 3 espíritus Ese número Es bastante utilizado En Kingdom Hearts También Los espíritus de Shion y de Roxas Son neutrales Referenciando a que han sido Tanto enemigos Como aliados Eso es todo por ahora Si el video te gustó Deja un like Suscríbete Y activa la campanita Si todavía no lo has hecho Les dejo mi Patreon Por si quieren Y pueden apoyar el canal Y después decidir El tema del siguiente mes Yo me despido Recordarles que Salgan sin sed Y dominaré su mundo